Hey que tal chicos, dale me gusta ahora mismo a este video, suscríbete o síguenos si quieres que siga subiendo todos los días más partidos Y aquí estamos chicos en el siguiente capítulo, esto es un partido de Champions y fuimos convocados Vamos al gameplay, mi primer partido de la UEFA Champions League Vamos Fase de grupos, hay que demostrar sí o sí con el Tottenham, no nos ha ido muy bien que digamos, pero ahí vamos Oh, buena Ah, buena Ah, buena Ah, buena La tengo La tengo Sí Sí, Harry King Gran asistencia Venimos por los tres puntos Venimos por estos tres puntos que sí que nos lo merecemos Estamos en Champions Sigo colaborando, sigo dando buenas asistencias Aunque quiero marcar en la Champions, quiero marcar Era para llevarlo a cualquier lado, al menos una cancha de jugo Mario, ¿es cierto que el Tottenham alguna vez te buscó? No, no me buscó, yo fui ahí con... Estaba todavía a pitón A riles Y ahí estuvimos teniendo Posibilidad de pichar Eh... Hubo posibilidades Telefón de jugo La tengo Buena Ay, no Por poco y completo ese par Ah Era mío, era mío No, cuidado, cuidado Oh, no No Lo empataron Increíble Increíble, queremos estos tres ¡Wow! Vamos Vamos Damelo adelante ¡Ay! ¡Ay! Tebo call Constantino Fortunis Cámara Vamos Ahí tiene la pelota atadita Puede ser una buena Ahí buena, buena La tiene Zoom Demenla Te la di King Dame adelante Dame adelante Es un gol Es un gol ¡Sí! ¡Otra asistencia! ¡Lo grande! Así es que estamos Vamos Harry King Yo iba allá adelante Iba a tirar Pero preferí parar Y el gol Y el gol con Harry King 2 a 1 Esto sigue Muy cerrado Mi primer partido De Champions Con dos asistencias Nada mal La recuperé Dame Dame, dame ¡Ah! La perdí Mala mía Mala mía Ok ¡Ah! ¡No! Lloris Buena Empezamos hoy En este grupo De Champions Con el Tottenham Que viene La verdad Arrastrando Muy buen juego Y con la calidad De jugadores Que tiene No nos sorprende Que haga un gran partido ¡Ah! ¡Qué pase! ¡Cedí! ¡Dámelo! ¡Sí! No, no, no Muy adelantado Muy adelantado Está bien Tranquilo Eridai Partido demasiado rápido Ha quedado En posición adelantada Cámara Constantino Fortunis Así se juega El toque Tras toque Tras toque Levanta el cartel Se van a jugar Dos minutos más Dame Lloris La tengo Constantino Fortunis Buena ¡No! Buena, buena Primera parte Con dos grandes Asistencias De mi parte Y ahí vamos De pie En la UEFA Champions League Y demostrando Que debo de ser Convocado Buena Buena Ah Buena Vamos Cuidado Concentro Buena 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 Ahí levanta El balón Alejandro Del área Ahí se viene El saque De banda Y pueden sacar Ventaja Dame Vamos Ahí Buena Dios santo Gracias Lloris Dámela Dámela Lloris No, no me la de No me la de La tengo Afuera Vamos Vamos Sí Harry King Sí Tres Asistencias Para un 9.0 De qué Forma No, no Harry King Harry King Estamos A lo Grande Tres A Uno Tres Asistencia Dame Lloris Dame Contraataque Rápido Vamos Construir Construir Afuera Afuera Devuélvela No, no, no Mal ahí Mal ahí Mal ahí Ah Nada Constantino Fortunis Ay Nada Buena 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 ¿Qué Me sacó Con tres Asistencia Pero este Wow Pero está Bien Estamos Bien Dimos tres Asistencia Y estamos Ganando Tres A Una Simularemos El partido Y creo Que sí El resto Del partido Lo vamos A simular Y creo Que sí Una Victoria Nuestra Y Continuamos En el Siguiente Capítulo Tres